En tus labios se pierde la noción del gracia, el tiempo se divide, el viento se hace manso y una guerra se vuelve mi ansiedad por besarla. Tus labios son futuro abierto, insospechado, promesas de verdades que no saben los astros, porque al final de todo, de un modo necesario, en el centro del mundo, solo quedan tus labios.